¡Fuera de ese equipo! El que sigue la temática fuera de tiempo esta fuera no cuenta los alcotes fuera de tiempo ¡Comienza tu comienza! ¡Claro! ¡Comienza tu terminación! la temática fuera de tiempo ¡Los barcos! ¡Los atracciones! ¡Los atracciones! ¡Los atracciones! ¡Los atracciones! ¡Los atracciones! ¡Dale! ¡Dale! 10 pesos Tengo pero no puedo Puedo o no Atracción mijo Poblo tuyo, tu remera, porque volví la a matar, hay esa balsa que no vas a progresar, vos no vas a entrar, ni siquiera me lo vas a vos mostrar, puro estilo solo y vine ya para poderte aniquilar, voy a mostrarte cosas que vos no me sé que lo vas a entender, ya no me vas a terminar, si no me condenas, no sabés que van a perder, encima porque me trima entrar que te muestra lo que son mis sonias, el otro día tuviste un estado, que rápido que te cambian las personas ¡Bien! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! Vengo sonando mi amigo, sabés que le puedo pegar al trap, uno puede hacerlo conmigo, sabés que al vivo nunca le puede pegar al trap, sabe que en esto dice de atracciones, canto canciones, y las tracciones de estos haters hoy en día es el rap, ¡ha! ¡Bravo! 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 ¡Sos un abonana vos no podés ganarme a mí si contra mí, solamente vos te gastás, te gastás, te vas para atrás, no entras, nunca en el trap, track, track, suena tu mente, pum, ya no da más ¡Aquí va! Un volumen en el tren, cae el terreno, no puedes beber, te mató mi primo y mi amigo, sabe que, rapeando sabes yo te sigo, ¡Hey! solamente vengo rapeando y esto nunca le puedo, atracciones, atracciones, canciones y ¡ay! Los cuantos se ven en sus zonas, zonas, son la zona ¿Qué pasa Juanse? ¿Qué pasa? Va la vuelta de... ¡Rusti en sí! ¡Vamos! 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 ¡Vos no entras! ¡Vos no me vas a volver a ganar jamás! Porque te lo demuestro que vos solo, como el avión de estos de rapaz Atracción tuya, vivir de lo que hablan los demás ¡Vamos! 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 ¡Vamos!